Quisiera haceros una mención al transporte público, si bien ya sabéis por la cantidad de vídeos que habéis visto que estamos tocando lógicamente un tratamiento preventivo, la calidad de aire interior, quisiera solo haceros participe de que a nivel europeo se están moviendo ya todas las empresas públicas de transporte público. En España estamos trabajando con Renfe, estamos trabajando con el AVE, estamos trabajando con el Grupo Damas, estamos trabajando con Interbus en Madrid, estamos trabajando con diversas compañías de taxi de lujo, estamos con el transporte público francés, con la Ile de France, estuvimos en Transdef y en Keolis, hemos estado en Francia haciendo trenes, en Italia hemos estado haciendo también trenes y autobuses, o sea, el sector del transporte público se está moviendo y bueno, se está moviendo buscando las diferentes opciones que hay en el mercado. Han optado por la nuestra, pues bueno, estamos contentos y creemos que es una de las mejores soluciones que hay. Justo. immigration